El rostro menos conocido de Meghan Markle, futura esposa del príncipe Harry El periodista Andrew Morton entrevistó a familiares y amigos de la actriz estadounidense para escribir su biografía no autorizada, en la cual expone desde sus ambiciones hasta sus mentiras. Meghan Markle, prometida del príncipe Harry de Inglaterra, ha logrado proyectarse como dulce, natural y compasiva, pero una biografía no autorizada de la actriz estadounidense la presenta como fría, cruel y calculadora, que se desplaza con astucia para alcanzar sus ambiciones. En su libro Meghan, a Hollywood Princes, Andrew Morton muestra el lado despiadado de la actriz, al relatar la ruptura con su ex esposo, el productor Trevor Engelson. Ambos se casaron en 2011, cuando ella era una aspirante a actriz que tenía acceso a papeles menores en Hollywood. Desde su boda, alegan las fuentes del biógrafo, su carrera despuntó.Las fotos de la primera boda de Meghan Markle, y no se parece en nada a la que tendrá con el príncipe Harry. El productor Engelson consiguió en 2011 un pequeño papel para Markle en su drama Apóstrofe Remember Me y ese mismo año la actriz tuvo un papel protagónico en la serie Apóstrofe Suites que le garantizó su participación en seis temporadas. Dos años más tarde, con un sueldo estable y un futuro más seguro, Markle dejó a su marido, se mudó oficialmente a Toronto, llevándose de la casa un procesador de alimentos valorado en alrededor de 500 dólares en lo que, sugiere Morton, fue una muestra de su nueva independencia. Ella era ahora su propia mujer, escribe el periodista Morton en fragmentos del libro reseñados por el Daily Mail. Estaba haciendo nuevos amigos dentro y fuera del rodaje, ya no dependía de las conexiones de su esposo, añade. De acuerdo con su investigación, Engelson se negaba a conseguirle acceso a papeles significativos, generando un constante conflicto para la pareja. Tras el divorcio, la actriz de 36 años ni siquiera devolvió personalmente el anillo de matrimonio, sino que se lo envió al productor por correo. Conoce a Meghan Markle, la actriz y activista que conquistó al príncipe Harry. El libro Meghan, a Hollywood Princes será lanzado oficialmente el 17 de abril, un mes antes de la boda real, el 19 de mayo. El autor saltó a la fama con la biografía apóstroferiana, su verdadera historia, en la que expuso con decenas de testimonios el disfuncional matrimonio de la princesa Diana y el príncipe Carlos de Gales, padres de Harry de Inglaterra. Curiosamente, en la biblioteca de Meghan Markle descansa ese controversial libro porque según la investigación del Morton, la actriz tenía una gran fijación con la recordada Lady Di. Ninaki Prindy, amiga de la actriz, afirmó que ella siempre vivió obsesionada con la familia real. Ella quería ser la princesa Diana 2.0. Su obsesión habría comenzado con la muerte de la princesa en 1997, cuando, a los 16 años, Markle vio por televisión su velatorio y desde entonces se dedicó a ver vídeos de la boda de los príncipes de Gales, 1981, junto a una amiga llamada Amiga Suzy Ardacani. Según amigos y familiares, ella estaba intrigada por Diana, no sólo por su estilo, sino por su misión humanitaria, viéndola como un modelo a seguir. Incluso algunos compañeros de clase recordaron un debate en un curso de filosofía en el que la futura esposa del príncipe Harry describió como una paradoja la muerte tan cruel de una figura glamorosa, de inmensos valores humanitarios y una madre amorosa, como describió a Lady Diana. Todas estas declaraciones contrastan con las expresiones de Markle en su primera entrevista pública en Reino Unido como prometida del quinto en la línea de sucesión a la corona, observa el autor. Entonces afirmó que es ahora cuando va comprendiendo el interés global por la realeza. Yo no sabía mucho de él, Harry de Inglaterra. Pero a su obsesión con las historias de la realeza se le suma que la actriz inició una carrera universitaria en relaciones internacionales, por lo que a Morton le parecieron curiosas estas expresiones, sino más bien falsas. Además, la gente a su alrededor atestiguó cómo la actriz ha ido haciendo a un lado a amigos y familiares mientras avanza a nivel social y profesional. Las flores favoritas de Lady Diana adornarán la boda del príncipe Harry y Meghan Markle. El Meghan, a Hollywood princess, el autor incluye otros datos reveladores sobre Markle, como que fue la cuarta chica que el príncipe Harry llevó a un safari en Botsuana, lo que causó conmoción en el palacio de Kensington porque ya entonces sonaban rumores de boda. Detalla que cuando Meghan Markle tenía dos años, sus padres la inscribieron en el preescolar Little Red School, una escuela a la que asisten los hijos e hijas de la élite del espectáculo en Los Ángeles y allí coincidió con la actriz Scarlett Johansson. En su juventud, describe Morton, Meghan Markle llevaba bracés y un estilo tomboy hasta que se fue de su casa para estudiar en la Universidad Northwestern, en Illinois. Engordó 15 libras durante el primer año por el alcohol, la comida chatarra y los viajes nocturnos al Burger King de 24 horas, escribió Morton. Un compañero de estudios identificó a su primer novio como un jugador de baloncesto de 6 pies y 5 pulgadas que provocó envidia e incredulidad a sus amigas impresionadas porque ella había atrapado a tal bombón. El es significativos, generando un constante conflicto para la pareja. Tras el divorcio, la actriz de 36 años ni siquiera devolvió personalmente el anillo de matrimonio, sino que se lo envió al productor por correo. Conoce a Meghan Markle, la actriz y activista que conquistó al príncipe Harry. El libro Meghan, a Hollywood Princess será lanzado oficialmente el 17 de abril, un mes antes de la boda real, el 19 de mayo. El autor saltó a la fama con la biografía apóstrofe Diana, su verdadera historia, en la que expuso con decenas de testimonios el disfuncional matrimonio de la princesa Diana y el príncipe Carlos de Gales, padres de Harry de Inglaterra. Curiosamente, en la biblioteca de Meghan Markle descansa ese controversial libro porque según la investigación del Morton, la actriz tenía una gran fijación con la recordada Lady Di. Ninaki Prindy, amiga de la actriz, afirmó que ella siempre vivió obsesionada con la familia real. Ella quería ser la princesa Diana Doe, alegan las fuentes del biógrafo. Su carrera despuntó.Las fotos de la primera boda de Meghan Markle, y no se parece en nada a la que tendrá con el príncipe Harry. El productor en Gelson consiguió en 2011 un pequeño papel para Markle en su drama Apóstrofe Remember Me y ese mismo año la actriz tuvo un papel protagónico en la serie Apóstrofe Suites que le garantizó su participación en seis temporadas. Dos años más tarde, con un sueldo estable y un futuro más seguro, Markle dejó a su marido, se mudó oficialmente a Toronto, llevándose de la casa un procesador de alimentos valorado en alrededor de 500 dólares en lo que, sugiere Morton, fue una muestra de su nueva independencia. Ella era ahora su propia mujer, escribe el periodista Morton en fragmentos del libro reseñados por el Daily Mail. Estaba haciendo nuevos amigos dentro y fuera del rodaje, ya no dependía de las conexiones de su esposo, añade. De acuerdo con su investigación, en Gelson se negaba a conseguirle acceso a papés.0. Su obsesión habría comenzado con la muerte de la princesa en 1997, cuando, a los 16 años, Markle vio por televisión su velatorio y desde entonces se dedicó a ver vídeos de la boda de los príncipes de Gales, 1981, junto a una amiga llamada Amiga Suzy Ardakaní. Según amigos y familiares, ella estaba intrigada por Diana, no sólo por su estilo, sino por su misión humanitaria, viéndola como un modelo a seguir. Incluso algunos compañeros de clase recordaron un debate en un curso de filosofía en el que la futura esposa del príncipe Harry describió como una paradoja la muerte tan cruel de una figura glamorosa, de inmensos valores humanitarios y una madre amorosa, como describió a Lady Diana. Todas estas declaraciones contrastan con las expresiones de Markle en su primera entrevista pública en Reino Unido como prometida del quinto en la línea de sucesión a la corona, observa el autor. Entonces afirmó que es ahora. Cruel y calculadora, el rostro menos conocido de Meghan Markle, futura esposa del príncipe Harry. El periodista Andrew Morton entrevistó a familiares y amigos de la actriz estadounidense para escribir su biografía no autorizada, en la cual expone desde sus ambiciones hasta sus mentiras. Meghan Markle, prometida del príncipe Harry de Inglaterra, ha logrado proyectarse como dulce, natural y compasiva, pero una biografía no autorizada de la actriz estadounidense la presenta como fría, cruel y calculadora, que se desplaza con astucia para alcanzar sus ambiciones. En su libro Meghan, a Hollywood Princes, Andrew Morton muestra el lado despiadado de la actriz, al relatar la ruptura con su ex esposo, el productor Trevor Engelson. Ambos se casaron en 2011, cuando ella era una aspirante a actriz que tenía acceso a papeles menores en Hollywood. Desde su boda, cuando va comprendiendo el interés global por la realeza, yo no sabía mucho de él, Harry de Inglaterra. Pero a su obsesión con las historias de la realeza se le suma que la actriz inició una carrera universitaria en relaciones internacionales, por lo que a Morton le parecieron curiosas estas expresiones, sino más bien falsas. Además, la gente a su alrededor atestiguó cómo la actriz ha ido haciendo a un lado a amigos y familiares mientras avanza a nivel social y profesional. Las flores favoritas de Lady Diana adornarán la boda del príncipe Harry y Meghan Markle. El Meghan, a Hollywood princess, el autor incluye otros datos reveladores sobre Markle, como que fue la cuarta chica que el príncipe Harry llevó a un safari en Botsuana, lo que causó conmoción en el palacio de Kensington porque ya entonces sonaban rumores de boda. Detalla que cuando Meghan Markle tenía dos años, sus padres la inscribieron en el preescolar Little Red School, una escuela a la que asisten los hijos e hijas de la élite del escenario.